Es mi primer año, es mi tuya. Sergio empezó a pintar sobre los ocho años. En el pequeño pintaba en rayas, en la habitación. Siendo mi segundo año me está pareciendo interesante, estoy aprendiendo cosas. Me gusta mucho porque he preso mis emociones. Lo que más me gusta de pintura es hacer los tonos de colores, las líneas, los contrastes. Cuando estoy mal, pinto con color negro o cuando estoy bien, con rosa o con rojo. Pinto porque se me va bien. Pintar el cuadro de la cantera me está quedando muy bien. Estoy haciendo mezclas diferentes. Ha sido fácil. Yo pité las piedras o lago o cielo azul. He tenido que improvisar un poco porque en realidad los colores que quería no he podido sacarlos. Es el azul, naranja y marron. Pues de todo un poco variado porque me gustan todos los colores. Para él los colores es su mundo. Es que la mezcla de colores es... Ahí yo creo que lo expresa. Ahí es donde te das cuenta, donde tiene él acumuladas muchas ideas. Y muchos sentimientos también, aparte. Para mí ser pintor significa aprender cosas de pintura, tener conocimientos de pintura. Para mí como madre significa muchísimo. Estoy súper orgullosa que mi hijo sea un artista. Me gusta ser artista. Me gusta mucho. A mí me gustaría poner mi cuadro en un museo. En un museo de arte. Me gustaría que estuvieran en el Museo de Prado, por ejemplo. En la reina Sofía. Una galería de pintura que sería así un poco de famoso. Quiero que en el Museo de Prado me ponga al lado de Velázquez, de la avenida. Ahí está. Que me ha gustado mucho, Pedro. Pero las piedras, piedras y el enfoque que dan. Es una imagen que recibimos al ver un cuadro. Muchas gracias por el cuadro tan perfecto como es, porque es muy interesante. Muchas gracias, Pedro. Gracias. 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 Gracias.